Música Era un culero desde que yo empezaba, no hay miedo Yo soy el pinche, voy el que nadie le dice nada Y como poco, pero no hay pedo Porque mejor me antojo de otras cosas Yo como base estela, como otros pendejos comen grasas Yo soy el pinche, voy el que siempre de copas se pasa Y sigo improvisando mientras una luz verde me está luzando Hip Hop es cultura y no, no es una moda Así lo quieren hacer ver, que no me jodan Se lleva en la sangre de por vida en unos meses Que quieres hacer rap y luego te desapareces Hip Hop es cultura y no, no es una moda Así lo quieren hacer ver, que no me jodan Se lleva en la sangre de por vida en unos dos meses Que quieres hacer rap y luego te desapareces 31 estados con un distrito Soy mexicano y en todos lados lo grito Si ser del tercer mundo es crimen, comete un delito Haber nacido aquí, en este país bendito Hagan ruido Ruido machín El ser de la casa de Texas Si les caen esos pinche monos de la gente Que tallen más paredes Texas en sus rimas ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido machín! ¡Hagan ruido machín! ¡Ríos vive misterio del México. Y México. México. México.